Si intentas abrir Hi-Fi Rush desde la Xbox App o Microsoft Store y el juego se cierra, no se abre o aparecen errores. Esto puede suceder porque tus controladores de video no están actualizados o los archivos de tu juego Hi-Fi Rush están dañados o corruptos. Así que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para reparar Hi-Fi Rush. Primero abre el app de Xbox. Selecciona Hi-Fi Rush. Haz clic a los puntos para abrir las opciones del juego. Haz clic a Administrar. Haz clic a Archivos. Primero haz clic a Buscar actualizaciones en caso de que salga una actualización para Hi-Fi Rush que repare tu juego. Si esto no funciona, presiona Comprobar y reparar Hi-Fi Rush. Si seleccionas Reparar y comprobar, esto regresará Hi-Fi Rush a su estado original y eliminará los mods que tengas instalados. Presiona Sí para continuar. Espera a que Hi-Fi Rush sea comprobado y reparado. Primero abre el menú de inicio. Abre la configuración. Abre Aplicaciones. Abre Aplicaciones instaladas. Selecciona Opciones avanzadas. Si el app de Hi-Fi Rush no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación de Hi-Fi Rush no se verán afectados. Ahora presiona Reparar. Si el juego de Hi-Fi Rush todavía no funciona, reiníciala. Con esta opción, los datos de la aplicación de Hi-Fi Rush se eliminarán. Presiona Restablecer Hi-Fi Rush. La última opción será desinstalar el app de Hi-Fi Rush. Esto eliminará la aplicación de Hi-Fi Rush donde tus documentos no se verán afectados. Ahora abre la Xbox App para descargar Hi-Fi Rush. Busca Hi-Fi Rush. Haz clic a Hi-Fi Rush. Presiona Descargar 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 Hi-Fi Rush. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video